Continuamos aquí en Pro Economía y Finanzas y seguimos conversando con el presidente del Banco Central del Paraguay, el doctor Carlos Carvalho. Doctor, retomando un poquitito el hilo del bloque anterior con relación a las tasas de interés, el proceso que viene realizando el Banco Central del Paraguay, cómo esto afecta en términos del sistema financiero, ¿cuáles son las perspectivas respecto a estos niveles más equilibrados en torno a tasas, en términos de lo que sería, por ejemplo, la dinámica de los depósitos? Si bien no solamente las tasas son un factor que un cliente o consumidor o depositante del sistema financiero ve, también la confianza del sistema propiamente, la tasa siempre es una cuestión relevante. ¿Esto podría ir, en cierto modo, teniendo efectos en este tipo de indicadores, doctor, o le parece que la confianza justamente en el sistema financiero pesa más que las tasas de interés? A ver, yo creo que, sin duda, en las decisiones de los agentes económicos, muchas veces, dependiendo, digamos, de cuál sea el apetito, digamos, de la persona, puede pesar más una u otra cosa. Yo creo que en términos agregados, en términos globales, me parece que lo que tú decías, que la confianza en el sistema pesa mucho a la hora, digamos, de las decisiones, digamos, de dónde poner el dinero o dónde resguardar su dinero. Eso se vio en el proceso, digamos, de la pandemia. Cuando tuvimos tasas cercanas a cero, sin embargo, los depósitos seguían creciendo. Entonces, me parece que la dinámica de los depósitos va a continuar en forma de un crecimiento relevante. Y probablemente lo que uno encuentra en estos procesos es reacomodo, digamos, en términos de plazos y ese tipo de cuestiones, digamos, más que las decisiones de dónde colocar el dinero. Siempre tenerlo en un banco que esté regulado por el Banco Central, de alguna forma, que tenga información relativamente transparente en cuanto a su funcionamiento, etc., es más adecuado que en cualquier otro lugar, digamos, el dinero. O sea, la seguridad yo creo que es un factor muy relevante a la hora de decidir dónde colocar el dinero también. Y en cierto modo, doctor, el tema de la inflación está dando algún tipo de incentivo en términos de que la inflación está muy baja. Entonces, las tasas de interés siguen siendo positivas, tengo entendido. Correctísimo. Sí, ese es otro factor que iba a comentar. Exacto. Yo creo que acá el tema de la inflación, exacto, porque uno lo que mira es básicamente la rentabilidad real, digamos, en su colocación. O sea, con una inflación a la baja, las tasas de interés actuales siguen siendo muy atractivas, digamos. Entonces, por eso siempre uno dice, bueno, cuando el Banco Central a veces toma decisiones de subir tasas de interés, por ejemplo, para combatir la inflación, mucha gente a veces dice, bueno, estas medidas pueden afectar las decisiones, por ejemplo, de los agentes económicos y puede afectar la actividad económica. Pero bueno, si la inflación es un problema, es un mal, digamos. Nosotros creemos que la inflación afecta mucho más las decisiones óptimas de consumir, invertir, afecta, digamos, afecta el salario real de la gente, etc. Y finalmente, las decisiones, digamos, también se basan mucho en cuanto a las expectativas que uno tenga respecto a la inflación. Entonces, en este contexto donde uno va bajando las tasas, pero va bajando, digamos, en forma consistente, digamos, también con una convergencia de la inflación a niveles más bajos. Entonces, en términos reales, la tasa de interés queda igual positiva siempre comparada con otros momentos donde la inflación estuvo más alta, digamos. Entonces, es el ejemplo que hay en Argentina. Argentina tiene tasas de interés que superan el 100%, pero tiene inflación que supera el 200%. Entonces, por más tasas altas que uno tenga, no hay incentivos para ahorrar si uno tiene un proceso inflacionario muy importante. Claro. Y el gran efecto positivo, doctor, probablemente se pueda tener en términos de lo que son los créditos. Entonces, evidentemente, en la medida en que el costo del dinero es más accesible, también los agentes económicos toman sus decisiones de ir accediendo a este tipo de instrumentos. ¿Esto podría evidenciarse durante los próximos meses, le parece? Sí, te refería a la decisión de tomar préstamos. Sí, claro, yo creo que sí, porque también en contexto de inflación a la baja, digamos, hay mayor predecibilidad respecto a la inflación futura. Muchas de las decisiones, digamos, que tienen cierto nivel de temporalidad, o sea, decisiones de invertir, por ejemplo, decisiones productivas, o incluso decisiones de consumo, digamos, en términos de compra de bienes durables, etcétera, dependen mucho, digamos, la percepción de estabilidad de la economía, digamos, ¿verdad? De estabilidad de precios, de estabilidad de tipo de cambio, etcétera. Entonces, en la medida que la economía sea bien comportada en esos términos, las decisiones también de consumir más, invertir más, etcétera, van a estar presentes. Y eso tiene una relación directa, digamos, también con el comportamiento del crédito, digamos, en financiamiento. Entonces, ahí también creemos que este efecto de inflación a la baja, digamos, controlada, y el proceso de convergencia, digamos, hacia mayor equilibrio en la economía en términos de los instrumentos de política monetaria también, de la tasa, lo que siempre decimos de convergencia de la tasa neutral y de política monetaria, ayudan, digamos, a un contexto de mayor optimismo, digamos, y expectativas futuras que finalmente también determinan decisiones hoy de invertir y consumir. Doctor, cuando hablamos de la inflación en términos de lo que sería también la proyección del Banco Central del Paraguay para el año 2024 y la primera parte, por decirle, del año, ¿estaríamos alcanzando niveles o resultados en los primeros meses probablemente bajos, teniendo en cuenta también los comparativos con relación al año anterior? Es decir, ¿se prevé una dinámica bastante bajista o de tendencia a la baja durante los primeros meses del año? Sí, lo que nosotros estamos viendo, por lo menos, y lo que arrojan los diferentes modelos, digamos, que tenemos nosotros para predecir, digamos, un comportamiento de inflación, es que tendríamos, digamos, un proceso inflacionario por debajo de la meta del Banco Central durante el primer semestre, etc. y una convergencia hacia la meta del Banco Central a partir del 4% a partir del tercer trimestre, digamos, aproximadamente, ¿verdad? Eso, por supuesto, en una coyuntura donde no existan shocks inesperados en la economía, digamos, que introduzcan volatilidad, digamos, en los precios, etc. Ahora que, bueno, eso básicamente uno lo puede predecir a priori, digamos. Y también alguna volatilidad en algunos meses. Hay que recordar que enero, por ejemplo, es un mes volátil, ¿verdad? Si uno ve el comportamiento de los precios en los meses de enero, siempre tiene mayor volatilidad. Entonces, también hay que ver, digamos, qué sucede ahí. Pero nuestra predicción es esa. Nuestra predicción es una inflación bien comportada a lo largo de todo el año. Estamos estimando terminar, digamos, en torno a la meta del Banco Central, el 4%, con inflaciones, niveles de inflación interanual, digamos, por debajo de la meta los primeros meses, digamos, y una convergencia, dada la dinámica de la economía, etc., a la meta del Banco Central a partir del tercer trimestre. Esa es un poco la trayectoria que estamos previendo, estimando, digamos, respecto al comportamiento de la inflación. Doctor, me parece sumamente importante resaltar este proceso inflacionario que está viviendo Paraguay en términos de que, luego de lo que fue el shock o el fuerte choque que tuvimos entre el año 2021 y 2022, hay economías dentro del mundo y de la región que todavía no se recompusieron tanto en términos de lo que es el equilibrio de precios. Y Paraguay, en un plazo relativamente corto, pudo hacer frente a esa situación y ya está con los niveles de inflación dentro de la meta nuevamente y volviendo a lo que sería prácticamente ese ritmo que teníamos antes del choque de la pandemia y sus derivados. ¿Eso es sumamente importante para la economía paraguaya? Sumamente importante. Yo ahí diría dos cosas que creo que son muy relevantes en términos de activos, digamos, que tenemos nosotros como país. Credibilidad, credibilidad institucional y eficacia del instrumento, que no es menor, digamos, desde que nosotros tenemos metas de inflación, que metas de inflación tampoco se puede hacer sin credibilidad, o sea, una cosa depende de la otra, pero desde que tenemos metas de inflación tenemos una inflación mucho más baja y mucho más volátil que en el pasado. Eso es algo muy importante. Y yo creo que el resultado, digamos, que estamos teniendo en términos inflacionarios responde básicamente a la efectividad del instrumento. Todo aplicamos políticas restrictivas, todos los países del mundo. La pregunta ahí es quién tuvo que hacer uso de menor restricción en su política monetaria y nosotros fuimos uno de los que menos subimos la tasa de política monetaria y somos uno de los países que tuvo menor sacrificio monetario, es decir, que tuvo que afectar menos la actividad económica para obtener resultados respecto a la inflación. Hoy en día somos un país que tenemos la inflación por debajo de la meta, las inflaciones subyacentes, por ejemplo, la IPC SAE, que hoy en día está siendo muy utilizada por los países para medir la eficacia, digamos, del instrumento de política monetaria. Nosotros ya la tenemos en 4%, la mayoría de los países la tienen por fuera de la meta todavía. Y eso básicamente sin tener que apelar, digamos, a subir la tasa de política monetaria a dos dígitos como otros países, ¿verdad? A todos nos ayudó también, de alguna manera, el comportamiento, algunos precios que fueron muy volátiles, digamos, en el periodo de la pandemia, que básicamente los precios de los commodities, pero eso fue general, digamos, ¿verdad? Para todos. Yo creo que acá nosotros tenemos que resaltar la efectividad de nuestros instrumentos y la credibilidad. Y la credibilidad yo creo que podemos rescatar en el hecho de que cuando tuvimos los peores momentos de inflación en nuestro país, el primer semestre, digamos, del 2022, cuando en un mes en particular la inflación llegó a dos dígitos, digamos, 11,6%, las expectativas prácticamente no se desanclaron, o no se desanclaron por fuera, digamos, del rango meta del banco central. O sea, el máximo desanclaje que tuvimos de corto plazo, digamos, en términos de expectativa de inflación llegó a 5,5%. Y en el mediano o largo plazo, en el horizonte, nunca superó 4,5%. Entonces, la gente siempre creyó que la inflación no se iba a ir de las manos, a pesar del comportamiento que estábamos viviendo en ese momento. Eso es credibilidad. Entonces, efectividad, el instrumento creybilidad en la política monetaria permite tomar decisiones, digamos, óptimas en términos de política monetaria que no afecten demasiado el comportamiento de la economía. O sea, no tuvimos que apelar, digamos, a procesos recesivos para poder controlar la inflación. Hoy en día tenemos una inflación de 3,7% y estamos cerrando el año con un crecimiento de 4,5%. El año que viene estamos pensando, digamos, estar en torno a la meta de inflación con un crecimiento cercano al 4%, a 3,8%. Entonces, yo creo que ese elemento es un elemento, como bien dijiste, que hay que rescatar, digamos, como algo muy relevante. Y también hay que decir que, en general, el hecho de no solo la construcción institucional que se logró, sino que tener un fisco que a lo largo de los años se ha comportado de manera adecuada, responsable, también permite, digamos, mantener credibilidad, digamos, en los instrumentos de política monetaria. O sea, el mejor amigo de una política monetaria prudente y efectiva es un fisco también prudente, ¿verdad? Entonces, eso hay que rescatar también, ¿verdad? Doctor, una última cuestión que le quería preguntar, y nada más por la naturaleza de la institución y por el interés de la gente, es el tema de la caja bancaria. El Banco Central del Paraguay inició una intervención dentro de la caja a la espera de nuevas autoridades dentro de la institución. Nada más para tener un punto de vista de usted como presidente, para la gente también que tenga un tipo de comunicación respecto a lo que está sucediendo. El Banco Central del Paraguay garantiza la sostenibilidad de la caja justamente a través de esta intervención y busca dar tranquilidad al sistema financiero y a la institución propiamente dicha. Exacto. La intervención tiene que ver básicamente con un imperativo legal, ¿verdad? O sea, por diferentes circunstancias que no vienen al caso, digamos, acá, que tienen que ver básicamente con la naturaleza de los actos eleccionarios y decisiones que se tomaron, digamos, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia Electoral y el fenecimiento del mandato, digamos, del actual Consejo, la ley, la caja bancaria quedó a céfala, digamos, ¿verdad? Y eso le obliga, según la normativa que está vigente hoy al Banco Central, a intervenir la caja, ¿verdad? La intervención significa justamente garantizar la gobernanza, o sea, permitir, digamos, que la caja siga operando en este periodo en el cual sigue esta céfala, digamos, no tiene gobierno. Garantizar, digamos, los cobros, los pagos y preservar los valores de la caja, ¿verdad? Valores en términos, no solamente de las inversiones de la caja, sino que también de los documentos y una cantidad de cuestiones. Entonces, este es básicamente una necesidad que surge de esa naturaleza que te estaba mencionando y es también temporal, digamos, ¿verdad? O sea, hasta que se realice el acto eleccionario y asuman las autoridades que van a tener que gobernar la caja. Entonces, el Banco Central, sin duda, el Banco Central está ahí para garantizar que la caja funcione bien y que se preserven, digamos, todos los elementos, digamos, que hacen al funcionamiento de la caja y poder entregar, digamos, a las nuevas autoridades que emergen justamente de la legitimidad del acto eleccionario la caja en condiciones, digamos, en buenas condiciones, ¿verdad? Esa es la, entonces, dar esa tranquilidad, digamos, a la gente, a los afiliados de la caja. El Banco Central, en ese sentido, es extremadamente responsable básicamente de lo que tiene que ver con su rol ahí, ¿verdad? Hay varios interventores ahí, digamos, hay como 20 personas que están en este momento en la caja, tanto de la superintendencia de banco como la unidad jurídica que están haciendo su trabajo ahí en el sentido que te mencionaba. Después, todo lo otro, digamos, se define en ámbitos que no tienen que ver con el Banco Central, ¿verdad? O sea, hay cuestiones que tienen que definirse básicamente porque hay algunos amparos que se han hecho, hay básicamente algo que se tiene definido en tribunal de cuentas que básicamente la intervención del Banco Central que fue cuestionada, digamos, jurídicamente por algunas personas. Entonces, eso tiene que definirse en tribunal de cuentas y el acto leccionario que tendrá que definirse también en los ámbitos en los que eso corresponde, ¿verdad? En lo que se refiere al Banco Central, vamos a hacer lo que nos dice la ley y vamos a hacerlo de una manera extremadamente responsable y rigurosa como el Banco Central está acostumbrado a hacer su trabajo. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y su análisis. Le agradecemos haber tenido la gentileza de venir al programa y esperamos contar siempre con su participación en este espacio. Cuando guste, Eduardo, un placer siempre conversar contigo.